What's up bandita, bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video Y bueno amigos pues el día de hoy les platico, les comento, vamos acompáñennos como siempre ustedes El día de hoy vamos aquí a San Juan Xtilmaco, aquí el pueblito donde yo vivo Y por supuesto el día de hoy ya está por acá el buen cebollín, está listo y está preparado el día de hoy El día de hoy son como las 7, 6.56 de la tarde Y el día de hoy pues vamos a adelantarnos podría decirse, vamos a adelantarnos un poquito Vamos a instalar, pero solamente vamos a instalar los cajones y eso Como es aquí en mi pueblo pues no hay tanta bronca y luego es una bodega Pues ahí se va a quedar todo, no vamos a poner nada de cables, nada de eso Solamente los puros cajones y vamos a poner unas bases y las estructuras y nada más Así es que chamacos el día de hoy acompáñennos en la aventura del día de hoy Así es que vamos a sonidearle Esto se va Para el tomocito O mi quintero Baila, goza Baila, goza Ay, mi triste guitarrito Ay, mi triste guitarrito Chicos, pues ya hemos terminado el día de hoy por acá Bueno, pues ya tenemos aquí cargados 6 bajos en la parte de abajo Y nada más cargamos los medios allá arriba Colocamos las estructuras ahí y la, este, ¿cómo se llama? La cabina Y bueno, pues ya por acá El cebolla está recogiendo el tripié Ahí está Ya estamos listos, estamos preparados Chamacos, el día de hoy Vámonos, ahora sí, a sonidearle Y bueno, pues mis queridísimos amigos El día de hoy ya hemos llegado a donde vamos a tocar el día de hoy Y como pueden ver, pues es una bodega Tardaron un poquito en este Pues en abrirnos, pero chequen, chequen Ahí está Es una bodega, tototototota Esto que se escucha Es un tractor que están moviendo por ahí Y bueno, pues chequen Pinche bodega, totototota De hecho, allá tienen un camión allá A ver, ahí está De ahí, bueno Ahí tienen un La combinada de este lado Y de este lado Ahí está el camión Y bueno, pues ya están moviendo por ahí Un tractor Y no sé qué cosas más Y bueno, pues chamacos Ahora sí Vamos a seguirle Con el video Y este es el sabor confundible Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Y bueno, pues ya Hemos terminado el día de hoy Y por acá Y por acá Ya tenemos listo Ahí como pueden ver Ya quedó el audio Ahí atrás Y bueno, pues hasta de este lado Está este Ahí está la cabina Ahí si la ven Ahí está la cabina Voy a aventarles una toma Para que vean Cómo vamos a manejar el día de hoy Ya únicamente Nos falta Puro Todo lo que es cablerío Puro cablerío Y ya este De ahí Este Sigue más Bueno, pues ya nomás nos falta Les digo El puro cable Iluminación Y nuestra periferia Y listo Pero Lo más pesado Ya lo hicimos ahorita Así es que Chequen unas tomas Y nos vamos chamacos Nos vemos Mañana temprano Y bueno mis queridos amigos Pues el día de hoy Ya tenemos todo listo Por acá Ya tenemos terminado Allá Pues de conectar Nos faltan nomás Unas dos cabecitas De conectar Este Unas cosas Que les quería yo decir O comentar O déjenme prender Un poquito la luz Porque no No me veo muy bien Bueno, algo que les quería explicar Todos siempre me preguntan Que cómo es que Este Por ejemplo Conectas la cabina Digamos que aquí Y el equipo Hasta por allá Bueno Está muy fácil Muchos me preguntan Que si tengo snake Y yo no utilizo el snake Antes si tenía mi snake De 30 canales Pero Pues la vendí La vendí Realmente Yo no la ocupo mucho Todas las cosas Se ocupan siempre Pero yo no la ocupo mucho Bueno Les voy a explicar rápidamente Ok Bueno Les enseño Aquí Bueno Acá tengo Bueno Mi monitor Ahí Y Les enseño rápidamente Si se dan cuenta Si se dan cuenta Yo tengo Una salida Ahí No enfoca muy bien Déjenme subir Bueno Yo tengo aquí Una salida Que dice Out Bueno No enfoca bien Pero Ahí está Es esa Out Que es la de los bajos Y esta roja Out Que es la de los medios Entonces Esa línea Nosotros le llamamos línea La hacemos llegar Hasta allá Ok Y como es que llega hasta allá Bueno Pues fácilmente Este Vamos por acá Y Llega Acá A esas líneas Que están allá A ver Ahí está Un canal El rojo Es el de medio Y el de abajo Es el de grave Ahí es donde llega Y ahí reparte Medio Grave Agudo Ok Ahí está el crossover Entonces Ese es Como hacemos Que Y pues ya Nomás aquí Como dejamos el rack Aquí Y ya lo repartimos En las cocinas Ok Y bueno Ahora Referente A como hacemos Llegar la línea De Este Del DMX Porque estamos en México Es DMX No como me habla un wey De allá De Estados Unidos Respeto a todos Pero Se la jala Diciéndome Eh No puedes ayudar A configurar DMX Que pasó Estamos en México Es DMX Y bueno pues Acá podemos ver Que ya tenemos Este La verdad es que me volteo La pantalla Para poder ver Porque si no No veo lo que grabo Bueno Aquí ya tenemos Puenteado Un cable DMX Dejen que pronto Me voy a comprar Un inalámbrico Para ahorrarme Todo ese cablerío Pero bueno Ahí está Ahí está Ahí está el cable Del DMX Y el cable De luz Que llega Hasta nuestra Cabina De audio Sale Entonces Ya Entonces Jalas Tu cable De luz Que llega A tu cabina Tu DMX Que va a llegar A tu iluminación Que tienes allá Y tus dos líneas Que son las que Te van a hacer Llegar Solamente Sacas la línea De bajo Y de medio Y esa misma línea La haces llegar Hasta tu crossover Que debe de estar allá Con tus poderes Entonces Ya de ahí Pues ya repartes Todo lo demás En tus poderes Ya tus agudos Medios y todo Y bueno Pues ya lo saqué De la duda que tenía Seguimos con el video Chau macos El príncipe blanco Fantasía RG Fantasía RG ¡Gracias! 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 Y bueno amigos Pues ya hemos terminado El día de hoy Por supuesto Pues ya Como saben Como siempre Nos toca Quedarnos hasta el último Ya tenemos allá La camioneta Cargada Ya está por allá El Cebollas Este Terminando por ahí Detalles de la acomodada Y bueno Pues en esta ocasión Nos ayudó el buen Uriel Ahí está Y el dueño de la fiesta El buen Felipón Ahí un saludo Que quieras mandar Mi buen Felipe Para toda la gente Que vida Mi amigo Barriela La neta Se lo recomiendo Esa es toda madre Un amigo De antaño La neta Yo estoy agradecido Con él Y toda madre Eso chinga Y bueno chamacos Pues seguimos Tú quieres mandar Un saludo Pinche Uriel A toda la banda Eso chinga Y que más Pues algo más A tu novia No tengo Uta madre Bueno Consigámosle una novia Al buen Uriel Si Le hace falta Si está pura Manuela Pero tiene pura novia Y bueno chamacos Le agradecemos Al buen Al buen Felipe Por habernos invitado El día de hoy A su fiesta Y ahí a mi compadre Que ya nos estaba Ayudando a cargar Y bueno chamacos Pues nos vemos Mañanita Para seguir descargando El día de hoy Vamos a dejar El cable puesto Porque pues no De hueva Subirse al poste Pero bueno Chamacos Es parte de nuestro trabajo Y bueno pues Ah El buen Cebollas Ahí está Ahí está el Cebollas Y bueno chamacos Ahora sí Nos vemos Mañanita Y bueno amigos Pues ya es día domingo El día de hoy Ya Bueno pues vamos a empezar A descargar Ya está el buen Cebollas Allá Su día de hueva El día de hoy Vean que ganas tiene El cabrón Y bueno pues el día de hoy Ya vamos a empezar A descargar Chamacos Ya vieron por ahí Este También grabé un temita Un temita Que también van a ver A continuación Para el buen Sammy Lo grabamos en audio Y también lo grabamos En video Para que lo chequen Así es que Chamacos Vamos a terminar De descargar Y Son más o menos Aproximadamente Las 12 12 Con 17 minutos Ya La verdad Ya es bastante tarde Entonces vamos a Esperar Pues ahora sí Que A descargar Y ahorita vamos a ver Que más hacemos Y Terminamos Este video Chamacos Vamos a sonidiar Y bueno amigos Pues ya Hemos terminado De Es ahora sí que De todo lo del audio Vamos a recoger El cable Es que hay veces Que no nos da tiempo De Bueno así nos da tiempo Pero pues ya Es aquí Cuando es aquí En el ranchito Fíjense que Me ha estado tocando Tocar pues muy seguido Por acá Y Cuando antes Yo no tocaba Pues sí En mi pueblo Yo me acuerdo Que si he tocado Unas No sé Bueno En mis aniversarios Pues siempre he tocado Aquí Pero Que vaya yo Como que me hayan pagado Pues no Este He corrido con suerte Perdón He corrido Con suerte En estos últimos días Y bueno Pues de antemano Ya vendimos Parte de las barras de led Ahí para que En un ratito más Van a estar viendo Estos videos Para meter Otro tipo de iluminación He estado queriendo Pues ahora sí que Meter otro tipo De iluminación Pero no he encontrado La que yo necesito Y bueno chamacos Ahora sí Gracias por acompañarme En una aventura sonidera más Espero que te guste este video Y bueno chamacos Ahora sí Espero que te haya gustado este video Que lo hayas gozado Que lo hayas disfrutado Y como siempre Saludos para toda la banda De Facebook Para toda la banda Que me escribe en Facebook Para la banda Que me escribe En la página de Facebook Ahí abajo Está en la descripción Y por supuesto Suscríbete a Producciones Barbico Ahí este Pues ahí vas a Encontrar Pues ahora sí Que sonidos pequeños Sonidos diferentes Y bueno pues Te invito a que te suscribas Y no me queda Nada más Que decirte que Hasta la vista Chamacos sonideros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!